¿Qué tal amigos? De nuevo con ustedes, Luis Aníbal Rincón, el promotor de los grandes artistas. Hoy con sabor carranguero y con música parrandera. ¡Qué bien! Oigan, miren, esta es una producción parrandero y carranguero. Nuevos artistas, digo nuevos porque este volumen de CD acaba de salir al mercado porque ya llevan muchos años en la música parrandera y en la música carranguera. Se trata de José Riaño y el Gato y Susui. Gato, bienvenido, así le decimos en todo el árbol de las presentaciones y por supuesto lo que tiene que ver con la parte musical. Bienvenido. ¿Cómo ha estado, Anale? Ahí vamos, con muchas ganas de entrevistar hace mucho rato. Sí, a ver con ganas de promocionar esa música, a ver si la sechera pronto, por favor, como siempre. Claro que sí, darlo a conocer por todas las emisoras, los medios de comunicación. Bueno, ¿cuánto lleva en la música el Gato y Susui? Por ahí más o menos, yo como unos 20 años. Muy bastante, bastante. Pero hasta ahora estamos así sacándolas, al aire para que suene. Siempre, hablé un poquito de su trayectoria musical, ¿siempre dedicado a la música parrandera y carranguera o a otros géneros también? Pues nosotros le hacemos a todos géneros, también música parrandera, norteña, tropical, pero en el momento donde estamos es la música parrandera y carranguera. Bueno, está hoy de moda el Gato, está muy de moda los artistas que interpretan los escenarios con pista y por supuesto los que siempre andan con su agrupación. ¿Quiénes conforman su agrupación Gato? Pues conformamos el grupo, somos de 5 personas. Cuando toca uno tocar carranguera, pues vamos 4 y cuando toca norteña, pues vamos 5 personas. O sea, que hay de cada estilo, para cantar, cada uno. Si el cliente dice, yo quiero la presentación totalmente con carranguero, con carranguero, con carranguero, Se le da al cliente lo que le gusta. Sí, cuando llevamos carranguera, tocan más de todas. Ahí con mi amigo José, que está ahí en la nueva producción. Hacemos siempre el combo los dos. El hombre también le habla al acuadrion, el que toca la norteña. Ah, qué bien, el que está con la norteña. ¿Qué instrumento ejecuta el Gato y su swing? Pues yo ejecuto el bajo, el triple y la guitarra pontera para la música tropical. ¿El Gato y su swing de qué parte es el Gato y su swing de Boyacá? De ventacomada. Venta quemada, casi llegando a Tunja. Sí, señor. Venden un sale pasabrosa, se venden. Arepe gallina. Arepe gallina. Uy, no le vamos más de eso que estamos viendo. Arepe gallina en ventacomada. Por lo que está muy bien ella, porque hay una misora muy importante, grandes amigos míos en ventacomada. El Gato y su swing. Por supuesto, me imagino que ha tenido muchas presentaciones fuera de Ocú. Nombremos algunas ciudades y pueblos donde ha ventado gato. Durante tantos años, 20 años, pero no pruebas algunas, las gatico. Claro, podemos, nos hemos presentado la mayoreta en Boyacá, por ahí en Tunja. En Palermo y acá también la hemos presentado por ahí, varias veces. El Gato y su swing. Sí, señor. Es la nueva alternativa de la música carranquera y de la música popular. Estamos estrenando este CD que vamos a proporcionar por todo el país. El Gato y su swing. Esta es su nueva producción. Temas como Mi Cruz, Por Dejar Mi Tierra, La Celosa, Llegó Diciembre, Decepción, Me Tiene Loco. Viene alternado con su colega José Rial. ¿Qué tema estamos trabajando, por ejemplo, de sus canciones que vienen alternadas con José? ¿Qué tema estamos trabajando, este? Pues ahorita estamos trabajando el disco Por Dejar Mi Tierra. ¿De qué nos habla un poquito de Proza? Autoría, Autoría del Gato y Fusen. ¿A usted es el doctor? Sí, señor. ¿Y de qué habla, por ejemplo, Por Dejar Mi Tierra? Pues se habla Por Dejar Mi Tierra de... De que me vine de la ciudad pensando que... Me vine de campo a la ciudad pensando que era... Así como... Que era mucho mejor, que la vaina iba a cambiar y que... Iba a cambiar y entonces que... Dejó la sadón, dejó la tierrita, dejó la casita hermosa de los viejos queridos por venirse a Bogotá. ¿Y qué más cuenta ese...? Cuenta de lo que me ha tocado hacer acá en Bogotá. ¿Sufrir? ¿O también ganar? Cargar bulto, trabajar en muebles, trabajar en todo. Varios patrones, buena gente, también habla de discos. Buena gente que no le pagan a uno el sueldo completo. Ah, no, no, eso sí. No, eso de todo es la viña del señor. Eso me pasó. No, eso es el cuento del tema. Sí, señor. La temática de la creación. A eso vino el... Para inventar el tema, a eso viene esa de la creación. O sea que el tema se compuso de las vivencias de lo que le sucede al gato y su swing. Sí, señor. No es algo inventado que no... No, a usted le ha sucedido eso. Sí, me... Y le sigue sucediendo porque sigue trabajando en ese cuento. ¿Me sucedió eso? Por ahí me he hecho... Este cuento es un video de pronto de los... Pueden mirar en todos los raros. Ya hablamos de las redes. Bueno, este trabajo ya comienza, dentro de pocos días, a sonar por todo Santander de Boyacá. El video, ya sé cuántos videos has hecho, Gato. ¿Cuántos temas de videos? Hay cuatro videos que tengo. Creo que hay uno ranchero. Hay uno ranchero, uno de... También son historias, o sea, que se llama Por sinvergüenza. Por sinvergüenza. Sí, señor. ¿También vivencias suyas? Sí, señor. No, no, eso es el gato. Todo lo que escribe es porque le ha pasado a él. Ah, qué bien, porque algunos son compositores y le dan las canciones a unos artistas para que las graben, pero bueno, las vivencias han sido suyas. Sí, señor. El gato y su swing. Hoy en día estamos muy pendientes de las redes sociales, de ver los videos, de ver los videos, estar dando a conocer nuestros temas musicales, esta nueva producción, que por supuesto está en el Facebook de Luis Aníbal Rincón, donde promociono y salen todos los artistas que trabajan por todo el país. Hablemos, Gato, de las redes sociales, ¿cómo encontramos, por ejemplo, qué quiere ver en los videos del sinvergüenza, por ejemplo, los temas, cómo los conseguimos en el Facebook? Pues, el gato y su swing. Ah, sí, simple, suave, suave, el gato y su swing, entre tú. Sí, señor. Y en Facebook, ¿cómo estamos? También lo mismo. El gato y su swing. Sí, señor. Aquí tenemos los videos para que la gente lo... Sí, esos son los videos para que la gente lo mide y escucha a ver cómo les parece. Para que digan esos temas y esos videos, ¿qué es lo que les pasa al famoso gato y su swing y su apropación? Así como vieron, historias verdaderas. Historias de la vida real del gato y su swing. Sí, señor. Pues, muy bien, vamos a hablar de un teléfono clave para contrataciones, un solo número que sea el clave, porque sé a veces que los artistas colocan tres y cuatro números y el empresario o la persona que lo quiere contratar, quedarlo como que sea, ¿a cuál es tu número? Con un solo teléfono, un solo teléfono, un solo número telefónico, que entonces también el WhatsApp lo pueden contactar. Claro, el número 311-551-2741. Aquí estamos, repitamos, repitamos otra vez. 311-551-2741. Pues, gato, me complace muchísimo, en verdad, que me haya acompañado para esta entrevista. Me siento muy complacido de presentar artistas de la música carranguera y de la música parrandera, porque pega fuerte en todo el país. Usted va con un carranguero, un parrandero, a las ferias y fiestas que sea, a la finca, el que sea, a la casajo que sea, y cae muy bien. Y la música carranguera y parrandera llegan fácilmente, llegan muy rápido y prende la gente. Eso está muy bien. Muchas gracias, gato. Le deseo mucha suerte. Mucha suerte con este parrandero y carranguero, en compañía de José Riaño. Y, por supuesto, con toda la música, con todos los sectores. Gracias, gatito. Y ahí estamos. Estamos en la jugada, a ver qué va saliendo. Ahí va. ¿Qué va saliendo? ¿Qué va saliendo? Muchas gracias. Gracias. Gracias.